Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video A la producción de Enamorándonos les vale todo, con tal de conseguir rating a como de lugar Aunque signifique darle un premio a una persona que engañó a todos, causándoles preocupación y momentos de angustia por su mala acción Y esto sería recompensado por el programa de TV Azteca Estamos hablando de Karen Espíndola, la joven que saltó a la fama luego de que supuestamente había desaparecido en un taxi Pero después se supo que andaba feliz de la vida en un bar Sí, a esa joven es la que Enamorándonos ya está contactando Para tratar de que se una al programa como amorosa Algo que saben que por el morbo les podría atraer mucho rating Aunque se manche aún más su imagen Al premiar con trabajo a una joven Que su único mérito para estar en la emisión sería haber engañado de la peor forma a su propia familia Así que parece solo cuestión de tiempo para que Karen Espíndola sea la nueva integrante de Enamorándonos Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos ¡Suscríbete al canal!